La UTV presenta un informe especial. En métodos mixtos, en diseño de instrumentos, en sistematización, evaluación, árbol de problemas, en miles de ejercicios prácticos que puedan contribuir a una mejor labor una vez que se profesionalicen nuestros estudiantes. Este fue un informe especial de la UTV. Pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.